Nuevo repunte en el precio de la luz que volverá a subir este miércoles y marca un nuevo máximo desde la excepción ibérica con 476 euros el megavatio hora. Se trata del segundo precio más alto de la historia para los clientes de la tarifa regulada vinculadas al mercado mayorista, solo por detrás del récord de 545 euros el megavatio hora registrado el pasado 8 de marzo antes de la entrada en vigor del tope al gas. Esta espiral de precios altos de la luz que se ha dado en la última semana ha estado impulsada por el precio del gas natural que está en niveles máximos. En parte, principalmente, por el anuncio de la empresa gasística rusa Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y durante tres días el bombeo de gas a Alemania. En ausencia del mecanismo de la excepción ibérica para topar el precio del gas para la generación de electricidad, el precio de la misma en España sería unos 57 euros por megavatio hora más cara. Gracias.